Hola, ¿qué tal? Ya hoy en el último capítulo que me toca a mí compartir contigo de esta serie de Revivado por su Palabra. Estamos estudiando el capítulo 16 del libro de Deuteronomio. Y cuando estaba leyendo este capítulo, y seguramente tú cuando lo estabas leyendo, quizás te perdiste en la cantidad de leyes y la cantidad de fiestas que había que celebrar y todo lo que el Señor estaba pidiendo al pueblo que hiciera. Este capítulo, entre otros, habla de las fiestas anuales. Y entre todas esas fiestas estaba la Pascua. Y entonces quizás te preguntas, mira, pero ¿por qué una porción de tantos detalles así en relación a lo que el pueblo tenía que hacer en la Biblia? Para que yo hoy lo lea, pero ¿en realidad para qué? Fíjate que el versículo 11 presenta allí la esencia de todo lo que el Señor estaba pidiendo al pueblo. Dicía el versículo 11, Entonces, fíjate muy bien. Lo que la Biblia me está diciendo a mí es que todas las leyes que Dios estaba dando aquí al pueblo, las fiestas que Él estaba aquí colocando como fiestas anuales que debían ser celebradas, entre otras, tenían el propósito de hacer al pueblo recordar. Recordar lo que el Señor ha hecho en su pasado, recordar lo que el Señor ha hecho en su vida. Pero lo que acabamos de leer es que la Biblia también nos dice que era para alegrar al pueblo. Alegrar al pueblo porque en realidad esto le llevaba al corazón de Dios. Le llevaba a donde Dios quería que ellos estén. Entonces, todo lo que aparece en la Biblia, familia, no es para que tú te digas, oye, mira, son leyes, son cosas que me quitan la felicidad, me quitan el gozo, y yo no quiero estar allí, no. Más bien, las leyes que aparecen en la Biblia, incluso aquellas que leemos hoy como las fiestas anuales, eran para llevar al pueblo al corazón de Dios, a donde Dios quiere estar. Así que hoy te invito a que permitas que la Biblia te lleve al corazón de Dios, te lleve a estar donde Dios quiera que estés, para que tu vida sea una vida de bendición. Hoy esto es lo que mi Biblia dice. Dios te bendiga. Dios te bendiga.